Y eso demuestra realmente una confianza, eso demuestra realmente un compromiso con lo que se está haciendo. No todos los científicos de Cuba ni todos los científicos del mundo tienen la oportunidad de hacer la ciencia que salva vidas. Y eso es parte de la felicidad de hoy. O sea, la felicidad de hoy sin duda está matizada por poder hacer algo y sentirnos útil para el bien del pueblo del que somos parte y en el que nos hemos formado. Las vacunas cubanas son vacunas montadas sobre el plataforma de vacunas anteriormente registradas, algunas vacunas usadas por más de 20 años e incluso en niños, en lactantes. Y además se estaban montando sobre la producción de proteína y la proteína le da mucha seguridad a la persona vacunada. Podemos decir con toda la tranquilidad del mundo que podemos contar con candidatos vacunales seguros y puedan utilizarse masivamente en toda la población. Y ese llamado realmente que hicimos al pueblo, la respuesta ha estado justamente ahí en cómo las personas confían. Confían porque llevan 30 años teniendo salud gracias a la medicina y a la ciencia que se hace en Cuba. O sea, que nadie piense que esto se ha hecho fácil, mientras que otras grandes corporaciones que han tenido millones y millones de dólares para poder hacer las vacunas, nosotros lo hemos hecho con muy poco. Tenemos que decirlo así, esto se ha hecho a pulmón, a corazón. El desarrollo económico de los países depende de la vinculación de la ciencia a cada una de las esferas. Entonces, no es un lujo invertir en ciencia, no es un lujo dedicarnos a la ciencia y seguirnos dedicando a ella y tomárnosla en serio a todos los niveles, desde nuestro nivel como técnicos hasta los más altos niveles de las personas que deciden sobre los recursos del país. Es verdad que la gente está agotada, es verdad que es mucho tiempo, pero tenemos que sacar fuerzas y yo creo que esto nos va a dejar justamente porque nos ha llevado hasta el borde y nos ha exigido buscar soluciones extremas, nos va a permitir a nosotros para el futuro buscar estructurarnos mejor en muchas cosas. Me dicen que cuando digo los fallecidos indiscutiblemente me afecta y siempre se... Bueno, nada de la cosa fea de esta enfermedad. Y que realmente yo digo, no, o sea, los tengo que informar, pero indiscutiblemente cuando mencioné la niña que falleció, eso realmente es otro paro que afecta mucho. Y creo que el mensaje más importante es que realmente cooperemos para que se pueda proteger todo el mundo, para que de conjunto con que vayamos perfeccionando todos nuestros protocolos, pues también logremos que toda nuestra población, independientemente de que esté vacunada, pues se proteja de la enfermedad. Tengo el orgullo de haberle puesto este nombre de Ardala. Ardala simboliza muchas cosas. Es el poema dramático que Martí expresamente escribió para la patria. Y ahí, en ese poema, Dala habla de que él no puede abandonar el campo de batalla, él tiene que salir a luchar. Y en ese bulbo va la patria. Y yo aprendí aquí muchas cosas, no solo deportes. Por ejemplo, aquí aprendí a escuchar. O sea, hay habilidades que uno va aprendiendo en la vida desde pequeño. Aquí habría que escuchar. Las discusiones en el mundo científico son discusiones muy fuertes, parecidas a la del estadio pelota. O sea, donde tú con pasión tienes que defender una idea, pero tienes que tener los argumentos, porque si no, Víctor Mesa no es mejor que Javier Méndez. O sea, no porque tú lo digas, Víctor Mesa es mejor que Javier Méndez, o Javier Méndez es mejor que Víctor Mesa. Tienes que tener los números, tienes que tener los argumentos. Y no porque una idea científica la diga a alguien, con mayor jerarquía en el mundo de la ciencia, significa que va a tener razón. O sea, hay que tener todos los argumentos técnicos y científicos y todo el conocimiento para poder defender una idea y poder realmente hacer una apuesta y una hipótesis. Yo creo que esas cosas fueron sellos que en la vida final, yo he aprendido a tener que escuchar. He tenido que aprender con pasión una idea o un criterio, pero además eso he tenido que hacerlo con conocimiento y con criterio, porque si no, en el latino simplemente no sobrevivía. Que uno tiene la capacidad de enfrentar y hacerlo por amor a su país y a su patria, eso es algo muy característico de lo que somos, de lo que somos como cubanos. Somos intrépidos, somos capaces de enfrentar grandes sueños y somos capaces de enfrentar grandes sueños al costo incluso de nuestra vida, si fuera necesario. Poco a poco se le ha dado visibilidad al trabajo que hemos hecho. Poco a poco se ha ido reconociendo por el pueblo la entrega, los sacrificios. Otros días yo fui a una dulcería y en la dulcería me decía no, no, usted no va a pagar, usted no va a pagar. Andaba con un pulóver que me identificaba que era de la ciencia y el pueblo ahora te reconoce. Eso es algo lindo, algo hermoso, porque además uno no trabaja para eso. Ayer mismo, por ejemplo, que salía de una reunión en el Ministerio de Salud Pública, nos paramos en un semáforo, se nos para un carro al lado y ve el lobo del Centro de Ingeniería Genética y entonces nos mira y hace la señal de reverencia, de aprecio. Realmente esas son las cosas del pueblo sencillo en actos que no son públicos, que son en la vida cotidiana. Realmente esas son las cosas que los llenan a uno de felicidad. Parece que la forma en que yo hablo, me dicen, pues transmite un poco de calma. En el medio de los datos, un poco que, pues, se le permiten un poco de calma. Además, niños que en la calle te identifican, te dicen, mira, mira mi nasobuco, como que diciendo, yo cumplo, y te das cuenta que tienen información. Y te reitero, o sea, es el niño, es la persona adulta, es el joven y es lo que realmente nos da la cosa, la fibra, la fibra afectiva que nos esforzamos. Todos somos parte de la realización de estos candidatos vacunados. Ya esto no está en el laboratorio, ya esto no se hace en una planta de producción. Esto está en nuestras calles. Y entonces formamos parte del éxito de esas vacunas. Si al ponernos una dosis de Adala, vamos y nos ponemos la siguiente dosis, vamos y nos ponemos la tercera dosis y nos seguimos cuidando. Y porque todos queremos ir a la playa, todos queremos ir a bailar. La vida es como un laboratorio, es un laboratorio donde usted puede desarrollar todas sus potencialidades, pero al mismo tiempo usted puede neutralizar o superar todas esas deficiencias, todas esas actitudes negativas, todas esas cuestiones negativas que usted tenga en la vida. En muy poco tiempo hemos tenido la capacidad de convertir una idea de investigación, una apuesta científica, una molécula de un laboratorio, llevarla a un bulbo de vacuna y al brazo de miles, que serán millones de personas en Cuba y en el mundo. Y nada satisface más que eso. Llegamos al final de nuestro programa el día de hoy con este repaso que hicimos de Soberanía, un documental de Alejandro Gil, referido nada menos y nada más que a la primer vacuna contra el coronavirus hecha en Latinoamérica. Quien si no fuera Cuba la productora de esta noticia, de esta esperanza, de esta muestra de solidaridad, intercambio, conocimiento y también una valoración científica de lo que significa la construcción de un modelo socialista aún en bloqueo. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene, cuando sigamos acá en nuestro Cartago durante todo el mes de enero, durante todo febrero, todo el verano 2022, siempre junto a las luchas populares, a la memoria del tercer mundo y obviamente también a la cultura y a la solidaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!